Muy buenas a todos, soy Lensensei y voy a hablaros de el escuadrón de la saga Star Wars que ha salido ahora el 2 de octubre de 2020 Si no me conocéis, soy un youtuber de gran importancia aquí en España No sé la cantidad de millones de usuarios que le dieron al Link este año y la cantidad de miles de millones de visualizaciones La verdad es que no sé ya, youtuber, dónde me va a echar dinero Bueno, a cambiar un poco de tema, no os puedo contestar a todos porque no tengo tiempo, mi gran equipo de los que me llevan el seguimiento tampoco dan abasto y la verdad es que tenemos que posiblemente hacer menos grabaciones o tenéis que tener menos ímpetu o dejar de ver mis vídeos porque llega a ser absurdo No entiendo el motivo de tanto interés por unos vídeos de 10 minutos, en serio, no sé Pero bueno, volvemos al tema, ya os he saludado a todos y no os quiero hablar del modo multijugador, no quiero hablar de la partida rápida Eso ya lo hacen otros youtubers de otra relevancia un poquito más menor que la mía Y yo no me voy a ir por ahí, yo me voy a ir por el modo historia ¿Motivo? Porque el modo historia es una pasada Pero claro, es una pasada si tienes RV Porque si no tienes realidad virtual es un monitor, es como si jugaras al Roger Squadron de 1998 que olee ese Roger Squadron que era un pasote también Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos un pedazo de juego que solamente se disfruta en realidad virtual Y tiene el modo multijugador que es un... no es arcade, ojo, no es arcade Es un simulador, tenéis que luchar contra personas que tienen un Jotas y tienen los 200 botones configurados Y vosotros si tenéis una consola, como se puede jugar, haya crossover de PC con consola Os van a dar una paliza que os van a amarar Entonces, espero que no lo hagan y que los de Playstation jueguen con los de Playstation Y los de PC con los de PC Y los de PC que se compre un buen Jotas porque es que no van a hacer absolutamente nada Con la cantidad de viciosos que hay Pero claro, estamos hablando del modo historia El modo historia para los paquetes, para la gente que quiere divertirse con un juego Vivir un juego, disfrutar el juego Pues tienes tu modo historia, ¿no? Tenemos los Battlefield, los Battlefront que tienen un modo historia Pero este modo historia es muy interesante De hecho está en que tienes unos prólogos Tienes, como todo, ¿no? Tienes tu misión 1, pero el prólogo no tiene nada que ver con la misión 1 Cambias de personajes Y ahora estoy en un momento en el que me están incluyendo en un escuadrón En el que, de alguna forma, me están haciendo simpatizar con mis otros personajes Que me van a acompañar en una especie de... No, tampoco quiero hacer spoiler En una especie de misión secreta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí sí que es divertido Es divertido para los que no son unos pros Son unos máquinas Son gente que quiere disfrutar del universo Star Wars Y si tienes realidad virtual ya te alucinas Porque ya os digo Y lo he repetido como 10 veces No merece la pena el monitor No lo merece Ni a 144 Hz Ni a 250 Hz Os va a dar lo mismo ¿Veis estos personajes que estamos viendo? Luego sabremos más de su vida Sabremos sus debilidades Sus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque los programadores Los guionistas del juego Quieren que nos involucremos un poco en los avatares de la historia Y no sé si perderé a alguno miembro del equipo Pero que realmente Pues lo vivas como un personaje O como estar dentro de esta historia Que es realmente Lo que se pretende con toda la vivencia de Star Wars ¿No? El incluirte dentro de este mundo Y disfrutarlo como si fuera vivido Ya que tenemos un documento un poquito malo Pues por lo menos disfrutar este universo Que se disfruta muchísimo Bueno La historia os estoy distribuando un poquito Os estoy haciendo un poco spoiler Pero todos estos personajes que veis Los vamos a tener Los vamos a continuar por lo menos En los primeros episodios No sé si cambiaremos luego de personajes Pasaremos al otro bando En fin Pero es una película Es vivir una película Estar dentro Es lo que yo soñé Cuando tenía 12 años Cuando vi El retorno del Del Jedi Porque las otras son del 79 Y a mi me pilló con 4 años ¿No? Y bueno La cuestión es que Que si os lo recomiendo Pero encarecidamente Y os voy a Ni siquiera es que me voy a molestar Ni en arrancar el juego Porque estáis hartos de verlo Ya De los otros youtubers Con menor relevancia que yo Por ejemplo ¿No? Yo no me voy a molestar En esas chorradas Entonces bueno Aquí tenemos a nuestra Jefe de mecánico ¿No? Por decirlo de alguna manera Del hangar Pues Te cuenta que estamos en Una nave Valiente O algo así me parece Valian O algo así Y aquí tenemos a la jefa ¿Vale? Esta La gani esta Y de esos que se van para allá Pues van a ser Tus Tus compis ¿Vale? Tus compis Que si os dais cuenta Pues yo tengo que Yo puedo escuchar a esta Para Para quedarme más con la historia ¿Ves? Me tengo que ir a las salas de reuniones Que estáis Pues esto Si lo estuvierais viendo en realidad virtual Eh Os saltarían las lágrimas Directamente Porque Estaríamos alrededor Viendo algo increíble Estaríamos dentro De un hangar De una De una nave No lo diriza De la rebelión Esto Está Super conseguido ¿Vale? Bueno Pues aquí tenemos A A este Capitán Que no quiero hablar de él Porque lo he manejado anteriormente Tiene su propia historia Una historia Muy Interesante Y Tampoco Quiero destriparos La historia de este hombre ¿No? Pero tiene su historia Aquí todo el mundo tiene su historia Y es a lo que voy Que Lo importante No es el El multijugador Será la caña Y Está muy bien Y para arriba y para abajo Y las Las cinco Estilos de juegos que hay Que si Escaramuza Que si Batalla Que si tal Pero El modo de historia El modo de historia Es una pasada ¿Sabes? Entonces bueno Solamente por el modo de historia Os merece la pena ¿Sabes? Merece la pena NRV Evidentemente Bueno aquí te cuenta el informe Eh No lo quiero destripar Así que me lo voy a saltar ¿Vale? No quiero Contaros Y Pues Y toda esta gente Pues tú puedes hablar Puedes hablar con A Gani Que está allí O por ejemplo Con esta Pues te habla Y entonces te cuenta un poco su historia Bueno Imaginaros yo Esto lo veis en monitor Pero yo me puedo acercar Hasta prácticamente Un centímetro de su cara Puedo andar En realidad virtual Puedo prácticamente Tocar al personaje Y O sea Esta distancia que estáis viendo Es la distancia que te plantea el monitor Pero tú En FV Te puedes acercar Hasta Hasta Al centímetro ¿No? Del personaje Yo Incluso lo puedes ver por delante Por atrás Puedes andurrear un poquito Por la zona No mucho Solamente Lo que da de sí El cable Y eso Pero Es decir Te está contando esta historia Te mete en el personaje Y Y está muy bien ¿No? Puedes hablar con Puedes Hasta ahí no he podido subir Pero no sé si no he podido subir Porque no me he llegado al cable O simplemente porque no he podido ¿No? Pues esta chavala Pues igual Habla Con otra pilota Que te va a echar una mano En fin Bueno Pues eso es lo que Quiero explicar Que este juego Está muy bien en modo multijugador Pero el modo historia Es realmente su fuerte Y no lo dicen Pero es su fuerte Es su fuerte inmersivo Es donde lo disfruta De verdad Os he hecho antes un vídeo Salió El juego el día 2 A 2 de la mañana Os hice un vídeo Pero Lo importante Os hice un vídeo de multijugador Pero creo Que esto es El corazón El corazón De De este título Bueno pues nada Hasta la próxima Un saludo Y ya os contaré algo más O no quiero distriparos Pero muy interesante ¡Gracias! ¡Gracias!